Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la Palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal para seguir estudiando a profundidad las Sagradas Escrituras. Así que hermanos, pónganse cómodos, abran sus Biblias, ya que vamos a tener un estudio sólido y profundo sobre Doctrina Bíblica. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por que nos permites poder predicar tu Palabra. Bendice nuestro corazón, nuestra mente, que ese Espíritu Santo que inspiró a los profetas nos ayude a interpretar correctamente tu Palabra. Danos discernimiento para conocer la sana doctrina. Edifícanos a través de tu Palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok hermanos. Vamos a estudiar doctrina. Vamos a tener un estudio sólido sobre doctrina bíblica. En este caso hermanos, vamos a hablar de la relación que hay entre la ley y la gracia. Un tema muy confuso en el catolicismo y en el protestantismo. Hay una tremenda confusión y yo diría que este es uno de los temas más confusos en el catolicismo y en el protestantismo. Vamos a poner la plataforma. La ley y la gracia son como dos hermanas gemelas. Ambas son indispensables en el plan de salvación y ambas provienen de Dios. Satanás, sobre este tema, ha confundido tanto a católicos como protestantes, haciéndoles creer un falso evangelio. Así como Satanás engañó a los judíos, sigue engañando al cristianismo apóstata. Satanás es astuto. Sus métodos no los cambia, sino que los refina. El tema de la ley y la gracia es confusión para el catolicismo y el protestantismo. Por lo tanto, necesitamos aclarar estos puntos teológicos. Ya que la mayoría de cristianos sostienen que la venida de Cristo y la muerte en la cruz del Calvario hizo que la ley quedara anulada y que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley. La mayoría de cristianos sostienen esta enseñanza. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que esta es una herejilla, esta es una gran blasfemia, un ataque directo al plan de salvación y al evangelio genuino. La ley y la gracia son como dos hermanas inseparables, dos hermanas gemelas. Podríamos poner una analogía. La ley y la gracia son como dos rieles de tren. El riel es donde pasa el tren. Así es la ley y la gracia. Un tren no puede pasar solamente en un riel. Tienen que estar los dos rieles para que el tren pueda pasar. Así es la ley y la gracia. Son como dos hermanas inseparables, una y la otra dependen del mismo Dios. Y sin ambas no existiera el evangelio. Por eso es que Satanás ataca esta doctrina y tiene confundido a millones de cristianos a nivel mundial porque han bebido del vino del furor de sufrodicación, que son las falsas doctrinas de Babilonia. Por lo tanto, es necesario enseñarle a estos cristianos que están confundidos y que están enseñando un falso evangelio, un evangelio tuerto que carece de fundamento bíblico. La ley y la gracia son dos hermanas inseparables y la ley jamás fue sustituida por la gracia. Lo vamos a demostrar con la sola escritura. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Quiero que tomen sus Biblias y vayan conmigo a leer lo que dice el texto. Vamos a ver cuál es la función de la gracia en el plan de salvación y vamos a ver cuál es la función de la ley en el plan de salvación porque es necesario que tengamos claros estos conceptos y estos puntos doctrinales porque de lo contrario seremos confundidos con falsas doctrinas que están predicando el catolicismo y el protestantismo apóstata. Iniciemos. ¿Para qué es la gracia o para qué Dios da su gracia? La gracia, según la Biblia, nos salva. En el griego, la palabra gracia es haris, que se puede traducir favor de Dios. Un favor inmerecido. Ya que ese favor que Dios nos da a través de su Hijo, nosotros no lo merecemos porque lo que merecemos nosotros es la muerte por haber pecado. Pero es necesario que sepamos claramente que la gracia es aquella que nos salva. Dios el Padre da a su Hijo para salvarnos. Eso es gracia sin que nosotros lo merezcamos. Noten lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que la gracia nos salva. La gracia es suficiente para salvarnos. Sin obras. O sea que las obras no son para salvarnos. Las obras, según Pablo, en el versículo 10, son el resultado de la gracia salvadora que ha salvado al pecador. Podemos decir, la gracia es la causa y las obras son el efecto. Las obras a nadie salvan. Las obras son el resultado de una transformación que ha hecho la gracia en el corazón del pecador. La salvación es únicamente por gracia. Es un regalo de Dios. Aquí dice que somos salvos por gracia. Noten lo que dice Pablo en Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, esta expresión, todos pecaron, se refiere cuando vinieron a pecar. No es que nacieron pecando. El contexto de esta frase debe de entenderse en el contexto general de la epístola a los romanos. Pablo enfatiza que tanto judíos como griegos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente. Noten que somos justificados gratuitamente. Esta expresión, justificados, se podría traducir como perdonados, declarados inocentes. Somos justificados o perdonados gratuitamente. Algo gratis, regalado por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente, la salvación es un regalo de Dios por gracia. Todo es por gracia. Porque nosotros lo que merecemos es únicamente la muerte por haber pecado. Noten como dice Pablo, Tito, capítulo 3, versículo 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para que justificados, estas palabras justificados, indica perdonados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Somos salvos por gracia. La gracia nos salva. En el plan de salvación, la gracia redime. En el plan de salvación, la gracia salva al pecador. Para eso es la gracia. Y la gracia proviene de Cristo. La gracia proviene de Dios. Dice Pablo en Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, perdonado, por fe, sin las obras de la ley. O sea, lo que está diciendo Pablo, las obras de la ley no perdonan a nadie. Las obras de la ley no justifican a nadie. Las obras de la ley no salvan a nadie. Las obras de la ley no perdonan a nadie. O sea, que la salvación es solamente por la fe. Somos perdonados y justificados solamente por la fe. Esto es en la escatología justificación por la fe. Somos justificados sin las obras de la ley. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Porque este es un versículo que también han manipulado católicos y protestantes. La gracia sirve para salvarnos en el plan de salvación. Esto está claro en los versículos que acabamos de leer. Ahora vamos a ver para qué sirve la ley en el plan de salvación. Y vamos a ver de que la gracia está unida estrechamente con la ley, como dos hermanas gemelas. La ley, noten que interesante, la gracia nos salva del pecado. Ahora, la ley, ¿para qué sirve? La ley nos muestra lo que es pecado. La ley nos muestra cuán pecadores somos y que necesitamos de la gracia divina a través de Cristo. Repito, la gracia nos salva del pecado. La función de la ley en el plan de salvación es que la ley nos muestra el pecado. Es como un espejo. En efecto, Santiago así compara la ley, como un espejo. La ley es como un espejo que nos revela cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de esta gracia salvadora. Noten lo que dice 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten Juan, aquí está usando dos palabras griegas para pecado. Armatilla, herrar al blanco y anomía, no conformidad con la ley. Eso es pecado. Pecado es herrar al blanco. Pecado es infracción de la ley. La ley nos revela lo que es pecado. Ahora vamos a ir notando por qué Satanás quiere eliminar la ley de la mente del ser humano. Ahora notamos por qué el diablo odia la ley. Ahora notamos por qué Satanás usa al protestantismo para predicar un falso evangelio desde los púlpitos y enseñarle a la gente que la ley de Dios quedó abolida. Porque el diablo sabe que si elimina la ley del ser humano, el ser humano no sentirá necesidad de buscar la gracia divina. Si el diablo elimina la ley de la mente del pecador, el pecador no sentirá ese deseo de buscar a Cristo. Si eliminamos la ley de la mente del ser humano, el pecador no se sentirá pecador. ¿Qué astuto es el diablo? O sea, por eso es que en las profecías, y esto lo vimos en otro estudio, que al protestantismo apóstata se le llama el falso profeta porque le enseña a la gente falsas doctrinas, le enseña a la gente un falso evangelio y es que le dice a la gente que la ley quedó abolida. Pero sin ley no hay pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Noten lo que dice Romanos 3.20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten que interesante. El mismo apóstol que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora el mismo apóstol dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ya que por la ley se conoce lo que es el pecado. Noten lo que dice Pablo en Romanos 7.7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claramente la Biblia presenta que la ley, la función de la ley es revelarnos el pecado. O sea que el diablo, por esta razón, odia a la ley. Porque la ley en el plan de salvación, su función es señalarnos el pecado. La gracia nos salva del pecado. La ley nos muestra el pecado. Ambas cosas son indispensables en el plan de salvación. Y este es el evangelio genuino. Predicar la gracia y predicar la ley. Cuando un cristiano solamente predica la gracia, salvación por gracia, está enseñando un evangelio tuerto, un evangelio a medias, un evangelio anatema. Porque la ley y la gracia son como dos hermanas gemelas inseparables. Esta tipología la encontramos en el santuario. Los sacrificios y los holocaustos del santuario nos revelan en tipos y símbolos la relación que existe entre la ley y la gracia. Noten este ejemplo. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice Moisés aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro. Esta palabra hierro es accidentalmente o por ignorancia. Si alguno pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer. Noten, aquí está implícita la ley de Dios. Si alguno pecare en alguno de los mandamientos, es lo mismo que 1 Juan 3, 4, pero con diferentes palabras. Pecado es infracción de la ley. O sea que quebrantar uno de los diez mandamientos, eso es pecado. Independientemente cualquiera de los diez mandamientos, si se quebranta, eso es pecado. Pablo lo especifica y lo especifica también Santiago. El que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no matarás, también dijo, no cometerás adulterio. Ahora bien, si no matas, pero cometes adulterio, te has hecho otra agresión de la ley. Santiago está haciendo una referencia al decálogo. El decálogo es la ley que nos revela el pecado. Y Pablo lo enfatiza al citar el décimo mandamiento en Romanos 7, 7, que es la codicia. Éxodo 20, 16. Y noten cómo sigue siendo la cita. Si alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Los corderos y los machos cabrillos y los becerros eran un símbolo de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios simbolizaban la gracia salvadora de Cristo. Noten que interesante. Cuando un pecador había pecado y había quebrantado uno de los mandamientos de Jehová tu Dios, dice que el pecador iba a conseguir un becerro o un cordero y lo sacrificaba para que de esa manera, simbólicamente, por la fe en el verdadero cordero, eran perdonados sus pecados. Noten, aquí vemos las dos leyes, podemos decir así. La ley moral de Dios que nos revela el pecado y la ley de los holocaustos y sacrificios que nos muestra a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia nos salva, Cristo nos salva y la ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de la gracia salvadora de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿para qué sirve la ley? La ley ya vimos que nos muestra el pecado, pero después, ¿cuál es la función de la ley? Según la Biblia, la ley nos conduce a Cristo. Después de que nos revela el pecado, la ley no tiene poder para limpiarnos, la ley no tiene poder para justificarnos, la ley no tiene poder para perdonarnos. Así que la ley nos dice, ve donde Cristo. La ley nos manda donde Cristo. La ley nos conduce donde Cristo. O sea que la ley es buena si se usa legítimamente. Noten cómo dice el apóstol Pablo, Romanos 10.4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Estoy citando Romanos 10.4 en la Biblia Reina Valera 1960. Esta Biblia se presta confusión cuando se lee la palabra fin de la ley es Cristo. Muchos protestantes, inductos de las Escrituras, han creído o han usado esta cita para señalar de que Pablo está diciendo que la ley caducó en Cristo. O que Pablo está diciendo que la ley fue abolida cuando Cristo vino a abolir la cruz del Calvario. Este es un error de interpretación bíblica y de exégesis bíblica. La gramática del texto no se tendría que traducir de esa manera. Siempre una de las herramientas indispensables a la hora de leer un texto o de estudiar un texto a profundidad es que siempre vea la gramática del texto y compare otras versiones de Biblia a ver cómo traducen el texto. La palabra griega usada para fin en la versión de 1960 es la palabra griega telos. Repita conmigo, telos. Esta palabra tiene una gama de significados y que se puede traducir como fin, meta, propósito, objetivo, finalización. Como algo que se apunta a una meta. Notemos otras versiones. Y vamos a ver de que el énfasis de Pablo es presentar cuál es la función de la ley. No como lo interpretan los protestantes y católicos para hacer creer de que Pablo está diciendo en Romanos 14 que la ley quedó abolida. No. El énfasis de Pablo en la sintaxis y en el contexto es presentar cuál es la función de la ley. Y es que después de que nos revele el pecado, nos conduce donde Cristo para ser justificados o perdonados. Porque justificados significa ser perdonados o ser declarados inocentes. Noten cómo traduce otras versiones de Biblia, Romanos 14. Biblia textual. Noten cómo dice Romanos 14. Porque el propósito de la ley es Cristo. Porque fin. Esta palabra propósito es la misma telos en griego. El propósito de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Noten cómo dice la Biblia castellana del 2003. Romanos 14 dice, porque la finalidad de la ley es Cristo para justificar a todo el que cree. Interesante. Noten cómo lo traduce Romanos 14 el código real textual hebraico. Dice, porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mechías para justicia de todo aquel que cree. Obedientemente. Noten que me gusta cómo traduce este texto. Dice, el propósito de la ley divina es llevarnos al Mesías para justicia de todo el que cree obedientemente. Aquí se presenta que la verdadera justicia es aquella que nos lleva a la obediencia. Pero noten Pablo lo que está diciendo, el propósito de la ley. O sea, lo que está diciendo Pablo, la ley después de que nos revele el pecado, la ley después de que nos dice cuán sucios estamos como un espejo, la ley nos dice, vete donde Cristo, vete donde el cordero, porque la gracia es la que te va a salvar. Mi función, estoy dramatizando, mi función, dice la ley, es solamente señalarte el pecado. Mi función solamente es conducirte a Cristo. Eso no significa que la ley dejó de existir. En ningún momento se debe interpretar el telos de esa manera como lo interpreta el protestantismo. Recordemos que en el catolicismo romano y en el protestantismo hay una gran ignorancia de estos temas. Yo he platicado con unos hermanos sobre estos temas de otras iglesias. Se quedan en la luna y empiezan a hablar disparates, cosas incoherentes. Ellos no conocen este clase de temas. Por eso es que cuando vienen a escuchar el mensaje genuino de la iglesia inventista se quedan impactados. Porque saben de que la iglesia inventista tiene un mensaje sólido y distintivo. Pablo dice, el propósito de la ley es conducirnos al Mesías. Noten cómo dice esta otra Biblia. Biblia de Serafín de Ausejo, del año de 1975. Dice Romanos 14. Noten cuál es la función de la ley, llevarnos a Cristo. Entonces, si eliminamos la ley del plan de salvación, estamos atacando también la gracia de Cristo. Porque la gracia y la ley, ambas provienen de Cristo y son necesarias en el plan de salvación. El diablo no es bobo. El diablo sabe lo que está haciendo a través de un falso evangelio que está predicando el catolicismo y el protestantismo. El diablo quiere eliminar la ley de la mente de los seres humanos. Porque así el diablo sabe de que la gente no tendrá necesidad de buscar a Cristo para que nos salve del pecado. La gracia y la ley están estrechamente unidas. Porque ambas provienen de Dios. Pablo dice en Gálatas 3.24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro hallo. Esta palabra se puede traducir como pedagogos o tutor. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Para que venía la fe, ya no estamos bajo hallo. Esta es otra de las citas que tuercen, manipulan y saca de contexto el protestantismo apóstata. Porque son neófitos e indoctos en las escrituras. La expresión, la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Y ya no estamos bajo hallo. Lo que Pablo está diciendo, ya no estamos bajo la condenación de la ley. La ley es buena porque condena el pecado. El malo es el pecador. La ley es buena. El malo es el tragresor. Quien hay que arreglar es el tragresor. Entonces la ley dice, yo no te puedo arreglar. Yo no te puedo curar. Yo no te puedo limpiar del pecado. Mi función solamente es señalarte el pecado. Te voy a mandar para donde Cristo para que seas justificado. Y seas lavado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ahora en Cristo ya no estamos bajo hallo. O sea, ya no estamos bajo la condenación de esa ley. Porque la ley demanda la muerte del pecador. Y en Cristo ya no estamos bajo hallo. O sea, ya no estamos bajo la condenación de la ley. No que esté diciendo Pablo que la ley fue abolida. Como lo interpretan el catolicismo y el protestantismo. Explico hermanos. Ya no estamos bajo hallo. O sea, ya no estamos bajo la jurisdicción y la condenación de la ley en Cristo. Porque hemos sido justificados. Ahora la pregunta es. ¿Será que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley? Así lo enseñan muchos cristianos. Y la gente como no estudia le dice amén a esta energía. ¿Es tan cierto de que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley y que la ley quedó atrás o abolida? ¿Es tan cierto de que Cristo vino a abolir la ley en la cruz del Calvario? ¿Es tan cierto de que la ley caducó en la cruz del Calvario? ¡Negativo! Los que llegan a esa conclusión son los que están torciendo los textos bíblicos de Pablo. Son los que están torciendo ciertas partes de la Biblia. Y manipulándolas y sacándolas de contexto para enseñarte algo de que el apóstol nunca quiso enseñar. La gracia no vino a aniquilar la ley. Noten cómo dice Pablo. Romanos 3.31 Luego, pues, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Noten qué interesante. Un texto sin su contexto es un pretexto. Noten qué Pablo dice en el versículo 28 de Romanos 3. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El énfasis es presentar que la ley, su función es condenar al pecado, no salvarnos. Pero muchos cristianos, indoctos, dicen que Pablo está diciendo ahí que la ley es ineficaz. Negativo. Pablo lo que está presentando en el libro romano, inclusive en el libro romanos, es un compendio sobre la justificación por la fe. Porque los judaizantes y los falsos maestros estaban dándole una función a la ley la cual Dios no se la había dado. O sea, que estaban sacando la ley de su contexto original. Y eso es legalismo. El mensaje de Pablo, tanto en el libro de romanos como en el libro de los gálatas, es presentar la función genuina de la ley. Porque los judaizantes y los falsos maestros estaban distorsionando la ley y sacándola de su contexto original. Pero ahora Pablo presenta cuál es la función de la gracia y cuál es la función de la ley en el plan de salvación. La gracia no vino a aniquilar la ley. La gracia vino a confirmar la ley y establecerla. Luego, pues, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Noten cómo dice esta Biblia, Biblia de Jerusalén. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor. De ningún modo, más bien la consolidamos. O sea, le damos más valor. Esa es la función de la ley y la gracia en el plan de salvación. La gracia no vino a aniquilar ningún peldaño de la ley. La gracia no vino a aniquilar ni alterar ningún principio de la ley. La gracia, al contrario, vino a confirmar la ley. Dice Pablo, yo no sé de dónde han sacado estos protestantes que percen la Biblia de enseñar esta blasfemia. Si usted está en una iglesia protestante donde le enseñan esta blasfemia, salga corriendo. Húyale a esa iglesia porque le están enseñando un evangelio torcido, un evangelio tuerto. Porque la gracia y la ley son una en el plan de salvación. La gracia nos salva y la ley nos señala el pecado. La ley es un reflejo del carácter de Cristo. Y el diablo sabe que si ataca la ley, está atacando el carácter de Cristo. Noten lo que dice esta cita de Elena de Guay, hablando de este punto que hemos estudiado. Libro Fe y Obras, página 29, párrafo 2, dice La sofitería de Satanás, la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en el menor grado la ley de los diez mandamientos. Dios, esta preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador, establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambas van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Oh, tanto en el Antiguo Testamento hay ley y gracia, tanto como en el Nuevo Testamento hay ley y gracia. Eso es Evangelio. Pero, la gracia nos salva y la ley nos muestra el pecado y nos conduce a Cristo para libertarnos de la condenación de la ley. Veniendo la gracia, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo la condenación de la ley, pero la ley es inmutable y eterna como Dios mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos en todas las páginas de la Biblia la ley y la gracia, actuando en garmonía para salvar al pecador. Hermanos, este es el Evangelio genuino, ley y gracia son como dos hermanas gemelas. Lastimosamente, hermanos, el diablo ha engañado a los protestantes como engañó a los judíos apóstatas. ¿De qué manera? Los judíos apóstatas se actaban tanto de obedecer la ley, de guardar la ley, pero eran unos hipócritas. Ellos profesaban obedecer esa ley santa, justa y buena, pero eran hipócritas. Delante de Dios nunca la guardaron. Ellos profesaban amar la ley, se volvieron tan legalistas, usando la ley como medio de salvación, que al momento vino Cristo y lo rechazaron. O sea, que los judíos amaban tanto la ley, que la usaron como medio de salvación. Y cuando vino Cristo, que en verdad lo salvaba, lo rechazaron. Y Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hoy los protestantes están cometiendo diferentes pecados, pero con el mismo principio que hicieron los judíos, de rechazar a Cristo. Hoy los protestantes dicen, nosotros amamos a Cristo, nosotros predicamos de Cristo, nosotros nos salvamos a través de la gracia de Cristo, pero al mismo tiempo rechazan la ley de Dios. Hacen lo contrario que los judíos, pero en principio es el mismo ataque al Evangelio y a la justicia de Cristo, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. O sea, en principio los protestantes y los judíos están cometiendo el mismo pecado de rechazar a Cristo, cuando rechazan su ley. Tremendo, hermanos. Ahora entendemos por qué Apocalipsis 18 dice, salí de Babilonia, pueblo mío, antes de que sea demasiado tarde. En Babilonia están predicando un Evangelio tuerto, un Evangelio confuso, para engañar a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Hermano y amigo, si estás en una iglesia apóstata, donde te dicen que la ley quedó abolida, sal inmediatamente, estás en una iglesia falsa, no importa cuán hermoso tenga el título, no importa que digan que son la iglesia verdadera, no importa que digan que es la más antigua, si te dicen que la ley quedó abolida, es una iglesia apóstata, y sal inmediatamente. Vimos de que la ley no puede ser abolida, porque el diablo, ese es el propósito, aniquilar la ley de la mente del pecador, porque de lo contrario el pecador no sentirá necesidad de buscar la gracia salvadora. Hermanos, no nos dejemos engañar por Satanás. Satanás está propagando su veneno y sus falsas doctrinas a través del cristianismo apóstata, y es necesario denunciar a Babilonia y sus hijas. Sal inmediatamente de Babilonia, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar a Dios, porque nos ha permitido poder conocer un tema más de su palabra, un tema sólido, doctrinal. Yo sé que ustedes, hermanos, han sido edificados, no crean lo que digo yo, váyanse al texto. La ley de Dios es inmutable, porque refleja el carácter de Dios. Así como Dios es amor, la ley está fundamentada en amor. Así como Dios es bueno y justo, la ley también es buena y justa, dice Pablo. Lo mismo que tiene la ley, los atributos de Dios los tiene la ley. La ley es un trasunto, un reflejo del carácter de Dios. Hermanos, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por este estudio de sana doctrina. Nos hemos dado cuenta que la ley y la gracia son dos hermanas inseparables. Sin ellas no existiera el plan de salvación. Sin ellas no existiera el Evangelio. La gracia nos salva y la ley nos revela el pecado. Y nos conduce a Cristo para ser justificados. Gracias, Señor, por estas verdades bíblicas. Gracias por esta doctrina genuina y sólida. Gracias porque este mensaje tú le has dado a la Iglesia Adventista para que lo predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, una campanita que está al lado donde dice suscribirse, compartan este material con sus amigos y familiares para que este ministerio pueda crecer y podamos estar subiendo temas sólidos de sana doctrina, apología y profecía. Dios nos bendiga.